Me tengo que ir, pero antes voy a poner a eso en su lugar. ¿Está Virginia en su cuarto? Sí, mi niño. ¿Qué quieres? Que hablemos por última vez. Dime, te escucho. Necesito dinero para irme. Tengo que pagar dónde vivir mientras consigo trabajo. ¿Por qué quieres irte? Porque me ahogo bajo este techo que es el mismo donde estás tú. Carlos Alberto, no seas tonto. Esta es tu casa, la casa de todos ustedes. Te juro que del dinero que dejó tu papá no tomaré ni un solo centavo para no. No seas cínica. No te des baños de pureza conmigo. Ya te dije que sé quién eres, aunque me quede corto. Eres mucho peor. ¿Acaso no es verdad? ¿Acaso espaldas de nosotros no enredaste a mi padre? Yo te tenía en otro concepto, Virginia, y me equivoqué. Eres capaz de todo. Eres capaz hasta de... ¡Basta ya, Carlos Alberto! Te duele porque sabes que lo que voy a decir es la verdad. Tú eres capaz hasta de entregarte al mejor postor. Porque eres una perdida. Una mujer suela. Cuidado con lo que dices, al igual que tus hermanos. Porque si se empeñan en herirme, se van a encontrar con una fiera. Una fiera terriblemente mala y despiadada. Carlos Alberto me odia. Y me va a odiar siempre. Yo, en cambio, lo seguiré amando. Sin que él jamás lo sepa. Lo amaré hasta mi muerte. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.